Hola, hola amigos, les saluda Madeline. Aquí les saluda también su amiga Suseli. Hola amigos, aquí les saluda Freddy detrás de cámara. Bueno amigos, hoy estamos con un nuevo video, vamos a hacer unos deliciosos chocobananos porque tenemos pensado hacer una venta, ¿verdad? Suseli me está apoyando. Yo tuve la idea porque ahora me quedé sin celular, entonces quiero recaudar fondos para comprar uno nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Así es amigos, acá estamos apoyando a Madeline, que ella tiene el entusiasmo de hacer ventas, ¿verdad? Para lograr recaudar fondos. También aquí está nuestro compañero Darío apoyando ahí detrás de cámara. ¿Entero los vas a poner, Madeline? ¿No creo que sí? Sí, están pequeños. Me voy a hacer para acá, si me los alcanza, si yo les pongo el palito, ¿verdad? Miren amigos, deliciosos chocobananitos. A ver si no se les antoja. Estos bananos son los mejores, ¿verdad, Madeline? Sí, son bien dulces. Y creo que se vino al agua. Sí. Lástima, ¿verdad, Madeline? Que no estamos en tiempo de clases porque cuando pasan los niños a estudiar, pasan comprando. Sí, pero ahora por esto de la pandemia. Así es, según van hasta cerrar el país, supuestamente va a irse en las redes sociales, no sé si sea cierto, pero si es así, vamos para peor. Sí. Y aquí también como que va a llover, entró un fenómeno justamente, se escuchan los truenos y está empezando a iluminar. O puede ser que gracias a Dios ya estemos entrando en los viernes. Madeline y chocopressos no vamos a hacer, va a solo chocobananos. Creo que sí voy a hacer, pero más adelante hay que a ver cómo me da con esta primera vez. Bueno, esto todo es para probar a ver si sale bien y si no va bien, pues vamos a ver qué más hacer. Muy bien, Madeline, me encanta que quieras luchar por lo que querés, que tengas ese entusiasmo, va, porque ustedes saben que cualquier negocio es bueno. Sí. Tal vez no de una gran ganancia, va, pero, pero si va saliendo aunque sea un poquito. Sí, sirve para ayudar, sí. Así es, y cuando, cuando uno tiene ganas de algo, va, y tal vez va, uno abre la red y ya hay chocobananos, va, hay algo ahí, ya tiene uno para su antojo, ¿verdad? Sí. Y estos chocobananos, ¿a cómo los pensás dar, Madeline? Creo que a un quetzal. A quetzal, ¿verdad? Sí. ¿Y a cómo compraste la bacena a ganar? Y fíjate que no me fijé porque, este, como lo escribí por, por mayoría. Ajá, sí, ahí pondré chocobananos. Ah, ya respaldé. No me acuerdo. No como, pero, sí. A ver si a los amigos inscriptores y suscriptoras no se les va a empujar un chocobanano, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Y más si se le echa manía o de que a chibolitos, ¿cómo le llaman? Chantillí, creo que se llama, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, si se le echa eso, salen más deliciosos todavía. Bueno, amigos, acá ya hemos terminado. Y a ver si están listos, solo los vamos a echar a mí. Bueno, amigos, acá está listo. Bueno, amigos, y acá seguimos con lo que es el procedimiento de los chocobananos. Ahorita les vamos a echar chocolate. Acá tenemos el chocolate. Ya deshicimos el chocolate ahí porque esto está, lo venden así en un gatillero. Viene bien espeso, entonces hay que ponerlo a calentar para poder hacer el chocolate. Queda raro. Aquí hay uno. Aquí hay uno de chocolate. Creo que Madeline ya no voy a echar negocio porque yo miro que ya se le hace agua a la salida por comerse los chocobananos, ¿verdad, Madeline? También para los amigos, si quieren comprar chocobananos, les vendemos el quetzal. ¿Verdad, Madeline? Vamos a preparar uno solo para que estén listos ahí, ¿verdad, Madeline? Sí. Porque cada vez que se vuelve a hacer otro chocobananos hay que calentar el chocolate. Sí, porque se me hace un poco. Estos chocobananos me imagino que casi solo yo los voy a comprar. A mí me encanta el chocolate. Ah, y el camarógrafo ya está viendo si le va a regalar uno más, ¿verdad, Darío? Ajá. Darío está un poco chileadito, amigos, pero así es su modo, ¿eh? Bueno, amigos, acá pueden ver, así nos quedaron los chocobananos. No les agregamos manilla ni otra cosa porque estamos de escasos recursos, digo, entonces. Está baja la economía. Ajá, entonces, así es como nos han quedado los chocobananos, amigos. Esperamos les guste, les agrade, donde quiera que nos vean. Bendiciones al mundo entero, les puedo decir, porque no puedo expresarme solo a nuestros suscriptores. Porque van llegando más suscriptores, ¿verdad? Entonces, para todo mundo, bendiciones de todo corazón. Ay, amigos.